Como todos los años, desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, frente al cambio de estación donde se reciben los cambios de temperatura, se pone en acción la campaña de vacunación antigripal. Doctora Gabriela Franchi, subsecretaria de la Secretaría de Salud del municipio. Bueno, ¿cómo va a ser el método para este año y cómo se va a aplicar en los diferentes centros de atención primaria? Bueno, la campaña oficialmente se inició el 17 de marzo y como siempre tiene distintas etapas. La primera etapa siempre incluye a personal de salud porque es por el bien de todos, no es por una cuestión de egoísmo. Somos nosotros también quienes tenemos más posibilidades de transmitir las enfermedades. Luego se siguió con la etapa de embarazadas, puérperas y niñitos recién nacidos hasta dos años. Luego la etapa de mayores de 65 y personas con problemas inmunológicos, que son aquellas que están, digamos, más proclives a pasarla mal si se enferman. Y a partir de esta semana ya es irrestricto. O sea, cualquier persona puede ir a vacunarse en cualquiera de nuestros CAPS y la vacuna está. Quiero aclararles que a veces sucede que por una cuestión de logística, por ahí la persona va y le dicen, no tengo, pero no tengo, no quiere decir se acabó, quiere decir no tengo ahora. Bueno, nosotros hacemos el reparto en función de cuando tenemos la opción de ir a retirarla en la región sanitaria. Queremos decirles que no hay faltantes, hasta ahora siempre hemos tenido y lo que puede suceder es eso. Pero a partir de este momento cualquiera puede ir a cualquier CAPS a vacunarse. Esto sí está vigente en las localidades, ellos también tienen vacunas. Así que, por favor, a vacunarse y a seguir cuidándose. Bueno, en este sentido, ¿cuál es la importancia que el vecino se acerque a los diferentes CAPS a recibir la vacuna? Bueno, la vacuna ha demostrado, como todas las vacunas, ser fundamental en cuanto a la evolución porque tiene dos efectos muy importantes. Primero, hace que si una persona contrae la enfermedad, minimice el riesgo de que esa enfermedad tenga formas graves. Nosotros muchas veces, digamos, vulgarmente se llama gripe o un montón de cosas que no son gripe. La gripe en sí, la enfermedad de influencia, puede ser, digamos, puede tener consecuencias graves y, por supuesto, que los grupos más vulnerables, por eso se apunta a vacunar primero, esas consecuencias implican internación, complicaciones con secuelas y, en algunos casos, una evolución fatal. Eso últimamente no se ve justamente porque han sido muy fuertes en todos lados las campañas de vacunación. Y la importancia es que cuanto más gente haya vacunada, menos probabilidades de circulación del virus hay. Así que es por eso que, como con todas las vacunas, decimos, cumplamos con el calendario porque es lo que ha hecho un cambio en la evolución de la enfermedad y ha hecho que estas enfermedades que antes cercenaban vidas ahora se transformen en, bueno, a lo mejor estar dos días en la cama si uno se enferma. Por supuesto que si a la vacunación le sumamos seguir teniendo los cuidados que tanto estaban en la palestra en COVID y que, sin embargo, son cuestiones básicas, básicas de higiene y cuidado, bueno, minimizamos muchísimo y es muy probable que no tengamos gripe.